Un excelente programa este sábado para el jurado y el público en Cannes con dos nuevas películas, una francesa y una iraní. La francesa Eva Husson es una cinta sobre la guerra en Kurdistán y sobre un batallón de guerreras que luchan por las mujeres, la vida y la libertad. El conocido director iraní Jafar Panay Trayalak Khoaset tres caras de la historia de una actriz iraní que recibe un misterioso video de una niña que le pide ayuda para escapar de su familia. Jafar Panay volvió a desafiar a las autoridades de su país con esta nueva película, pero su situación sigue siendo delicada en Irán, donde también le fue prohibido escribir, viajar y dar entrevistas.